Señoras y señores tenemos un nuevo super combo para un titán, vamos a usar super combo para titán En esta ocasión vamos a utilizar el asaltante con el código del terremoto Aparte de tener golpe sísmico tenemos doble granada, eso nos va a servir para lo que queremos hacer ahorita Para cosas muy importantes que vamos a hacer en un segundo Otra cosa que también vamos a necesitar es un casco excepcional que se llama la fortaleza craneal infranqueable Con ella vamos a tener nuestro melee a cada ratito y aparte vamos a estar regenerando nuestra salud Entonces esa combinación puede ser muy 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 cerda También vamos a utilizar la trinidad macabra papus Estuve jugando un ratito con ella y se ve interesante después de sacar el catalizador La idea dudes es que hagamos una baja ya sea con la granada o con nuestro melee Y activar pararrayos y gracias a pararrayos podemos darnos el lujo de no darle directamente la cabeza O darle a alguien que se esté escondiendo o cosas así ¿no? Entonces creo que va a ser sencillo que salga pararrayos pero vamos a probarlo ¿no? También como arma primaria tengo un subfusil no sé trae ganas de usar esta cosa No creo utilizarlo mucho la verdad estoy viendo si utilizar mejor una escopeta o algo así Pero la verdad no tengo ganas Y pues vamos a probarlo papus ¿qué les parece? ¿qué les parece? Ya era hora de un muy buen super combo para el titán Venga con todo señores con todo Somos titanes y todo lo podemos Híjole ya la caí Me hubiera ido de aquel lado No ya Siento que puedo hacer esto Allá A perros Bueno a ver vamos a ver yo digo que van a salir por acá atrás ¿Cuál es mi insistencia a ponerme en aprietos yo solo? Pues sí güey no mames Acabas de ganar la ventaja Zona C perdida Una ciudad ofensiva Recupera esas zonas Up biatch Mira ahí vamos a darles ¡Changos! Eh acércate para matarte con la granada ¡Changos! Malditos monos Vamos 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 ¿Dónde están perros? Pues quería verlos saltando ¡Uy damas perros! Aquí vamos a poner esto Llevas la ventaja de zonas controladas ¡Uy! ¡Pin Floyd! Oye había hecho una trampa ahí muy bonita Y tú llegas como estúpido a cagarlo todo Neta bueno ahí te mueres ¡Claro! Estas granadas están muy valientes Y tengo muchas ¡Oh! No me está gustando del todo Esto lo ha dado Fíjense Bueno fíjate que ese Ese poquito Estuvo chistito Ah están allá ¿Qué puede detenernos? Ay aquí estabas biatchu No mames No ¿Qué fue eso? ¡Níjole no! Mamiacho Ahí vamos a poner esa Neta Neta perdedores Zona B capturada La ventaja en zonas es tuya Ya no va a salir Muy bien Mira para esto quería esta cosa Bueno a ver Tígame paro por favor Muy bien Ahora van a salir por ahí Por aquí Ay van a salir por allá Vámonos Vaiku 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 es Va ahí en En Hapowitz Ay corre 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 pinche Me quiero Ay maldito control De cac La hice mucho de emoción Zona B perdida Oh que bonito estuvo eso Ok vamos a ver Zona C capturada La ventaja en zonas es tuya Oh le hizo daño un chorro después No 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 Ay Ay otra vez donde mismo, ah changos monos mira van a salir, por donde? por donde van a salir? yo pensé que venia contra mi, dije lo voy a tirar en el piso porque no se donde esta y luego ya lo remato con un melee o alguna medicina de esas mira vamos a hacer esto, ah jungles, ah wey es la laguera de nuevo wey que asco que le hace falta a esto? es que no creo que le haga falta nada se me hace completo porque estas cubierto en todos los aspectos que es a corta distancia a larga distancia y estas activando la ventaja que tiene tu excepcional y tu otra excepcional muy a menudo y si la ventaja de esta excepcional se complementa con esta excepcional es algo excelentemente bueno, eso es lo que busco en un combo, que la excepcional acá sirva para la clase muchísimo pero también que se complemente con el arma principal pero vamos mejorando no se si se fijan que hay un progreso ahora si les digo hay un progreso de como vamos descubriendo como se juega con esta cosa como nos vamos acostumbrando y cuando ya sabemos que es lo que podemos hacer en este caso pues apenas estamos aprendiendo a hacerlo pero conforme vayan avanzando las partidas van a ver que va a haber jugadas mas ingeniosas o jugadas que puedan ustedes implementar en su estilo de juego así que aprendamos juntos papu eso me encanta de ustedes papus que aprendemos juntos y recuerden que si quieren ver más contenido así podemos estar juntos papus suscríbanse no se si se fijan pero pues la carga del hombro tampoco la hemos utilizado mucho que digamos verdad que no? lo mas con teammates imbécil te crees muy gracioso bueno a ver vamos a salir a allá muy bien ay ese wey por favor enemigos ahora vamos de aquel lado mira ahi orale hace muchísimo daño oh y luego no le di con con esta cosa que onda no changos monos a ver vamos a salir por allá cuidado papus muy bien ahora vamos a salir por ahí oh ahi hubiera usado mi supusil hola 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 si va a sentir la gesticula un enemigo captura ven que salga por aquí si orale a ver neta oh mira ahi vamos a poner una granada dos manches cuadra muy bien zona B captura mmmm what you say mmmm that you only meant well maviachu buena papu muy buena oh oh le di un mega zapesote al vato ese es que aquí están andale mira ahi que da eso gracias por morir creo que van a salir por allá en medio es que mira hay dos sujetos y están muy separados entonces no puedo atacarlos a los dos al mismo tiempo con esta cosa ah me bonje no manches eso no debia haber sido bajo a perros mira ahora ahi oh tengo pararrayos que onda el enemigo lleva ventajas pero pueden recuperarse es que necesitas pensar muy bien tu pararrayos pedorro oh no manches esta bien padre esto enserio dudes pero pues no voy a usar escopeta what's up le damos por allá hijo de tu pink flower miren ahora acá atrás no muy bien ahora 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 mira van a salir por allá tus enemigos se están alejando traelos de regreso va a venir por acá jajajaja tiene un super acá jajajaja ¡Ay, sí, güey! Aquí está este súper, güey, pedazo de carne. Necesito irme para acá. ¡Apichu! ¡Apichu! ¿Te gustó eso, viachu? Muy bien. Se puso chido y hasta ahorita está saliendo medio en esto, fíjense. Fíjense, fíjense. Creo que no estoy aprovechando del todo la carga con hombro. Pero es muy útil cuando ves que alguien te está siguiendo o cuando quieres escapar de una línea de vista muy rápido. Eso está muy, muy bien. Aparte, si la utilizas, puedes activar para rayos. Entonces está perfecto. Lo que se me hizo raro es que después del súper no te da para rayos. Eso no me gustó. Pero no es algo que tú digas, ¡Uy, no, Bungie, no sirve esta cosa solo por eso! No, si estoy corriendo, si estoy corriendo. ¡Toma, viachu! ¡Changos, monos! Bueno, a ver. Vamos a hacer lo mismo. Corre como este. A ver. Este vato, ¿dónde está? ¡Uy! ¡Ah! ¿Cómo había hecho? ¡Ahí! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, changos, monos! ¡Ve aquí! ¡Órale, mira! ¡Sí funcionó eso de no tocar el piso! ¡Ya estoy corriendo! ¡Muy bien, chungo! ¡Changos, monos! ¡Muy bien, papús! ¡Ahora vamos acá! ¡Mira, están aquí! ¡Órale, perro! ¡Mira, aquí viene ese, güey! ¡Ah, changos, malditos, monos! ¡Quedan tres minutos! ¡Ay, no! ¡Ay, güey! ¡Ching! ¡Maldición! ¡Jajajaja! ¿Qué onda con esa granada, güey? No sé por qué no me mató, pero... ¡Ay! ¿Cómo fue a caer ahí, maldita sea? Ok. ¡Ajá, no le di! ¡Muy bien! Bueno, maldito mismo mapa, hombre. Ok, hay que capturar esas zonas, guardianes. Porque tenemos que vencer. Es nuestra obligación vencer. Si no vencemos, no somos nada. Y no merecemos el amor de nadie si no vencemos. ¿Qué bien? Ahora, aquí en la... ¡Sigue luchando! Vamos a aventar esto. ¡Ahí! ¡A huevo! ¡Ja, ja! ¡Muy bien, Bapu! ¡Tú, de atrás, cabrón! ¡Mariachu! ¡Ahora sí quiero mi pararrayos! ¡Allá! ¡Ay, es real! ¡Ay, es que mi teammate lo había matado! ¡Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar! ¿Cómo no sacar pararrayos así? ¡Verdad, de fácil! ¡Mira, vamos a poner pararrayos! ¡Oh, no manches! ¡No hice nada de daño con ese pararrayos que anda! ¡Ah, duro! ¡Chang! ¡Chang, sí, hijo! ¡Oh, rabios, no! ¡Oh, quería irme de ahí, hombre! ¡Mira, un camarada pussy! ¡No te creas, teammate! ¡Eres el mejor, papá! ¡El enemigo capturó la zona C! ¡Mira, vamos rápido allá! ¡Allá! ¡Baja doble! ¡Muy bien! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Hijo de tu Pink Floyd! Yo digo que sí sale ¡No, güey! ¡No sé! ¡Ahí te va eso, güey! ¡Cachalo! ¡Gracias! ¡Oh, huevo! ¡Oh, qué buen snipe! ¡Se echó a los dos de un solo snipe! ¡Ay, güey! ¡Mira! Vamos a usar pararrayos ¡Ah, ya! ¡Suscríbete! ¡Optimates! Vamos de aquel lado Vamos de aquel lado Si voy a usar esa cosa, no salgas Vamos, papu, vamos, papu Tírame paro, por favor Es más, vamos a hacer esto El posible ¡Estoy chocando! ¡No! 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 Ay, pensé que iban a salir rápido ahí, hombre Yo digo que puedo usar mi super allá por A Pero necesito venirme por acá en medio Zona C capturada Llevas la ventaja de zonas controladas ¡Baja doble! ¡Qué onda! ¡Oye! ¿Y al... Que salió ya? Bueno, ya, híjole, sí van a salir ¡Híjole! Ok, hay alguien en C No salió nadie Mira, sí van a salir ¡Oh, no le di! Por allá van a salir ¡Muere, viacho! Ahora, mira Vamos por aquí ¡Impede! ¡A�� Gef Budente! ¡Vamos a o混ido! ¡Nooo eso! Ya nos vieron El chico de tower ¡Mucho, mucho más tarde! ¡Está bien, estúpida! ¡Está bien! Muy bien Ok, mira, está funcionando esto Más o menos Oye, ¿dónde están? Mira, ya está ese güey No manches, me está gustando mucho este arco En serio, mira, aquí vamos a usar super Ah, no manches Hijo de tu Pink Floyd Vamos, bien, muy bien, gracias Eso necesitaba, eso necesitaba, gracias Eh, ¿qué onda? ¿Por qué no? No, no, no Ahí Ah, muy bien Ahora otra vez Híjole ¡Ay, güey! No rayos Oh, perros Híjole Changos, monos Yo pensé que era el sujeto que había quedado débil de ahí Ah, no le di Llevas la ventaja de todas tus rodadas Buena, papus Oh, no manches Oh, rayos, Changos, monos Me está gustando mucho utilizar este Creo que se nota que me gusta usar esto Pues hasta ahora, ¿qué piensan, papus? A mí me está gustando mucho De verdad, me está gustando mucho Es que en realidad la Trinidad Bacabra era muy buena Mucho, muy buena Pero ahorita con el catalizador es increíblemente buena Yo quiero armas que recompensen a la persona que se está esforzando No algo que te haga útil cuando no tienes cabeza para hacer nada Saben cómo, ¿verdad? Saben cómo Pero pues Destiny no es para eso, ¿a qué no? Oh, no debía haber dicho eso ¿Saben luchar? ¡Ándele, perro! Muy bien Ahora ¡Oh, no! Híjole, van a salir por allá ¡Oh, Changos! No pensé que viniera tan cerca el perro Y de hecho puse la granada para que no saliera por ahí ¡Ay, es real! Los odio, los odio Bueno, a ver Se me olvidaba Fíjate que no me habían matado con mi carga del hombre Bueno, a ver, aquí viene un super Por acá arriba Ahora Vienen por acá abajo ¡Che madre! Bueno, al menos lo mataron Muy bien ¡Ah, ya, hombre, ya! Chihuahua ¡Ah, ya, chu! Muy bien Muy bien Ahora vamos acá Mira, aquí podemos hacer esto ¡Eh, eh! ¡Güey! Aquí viene este vato Ok Ahí va a salir ¡Ya! ¡Hanol y D! ¿Qué onda? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Está bien, güeyes! ¡Está bien! ¡Pícansela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Oh, changos, vámonos! ¡Oh, dude! ¡Toma, ya, chu! ¡Maleche! Ahora vamos aquí ¡Toma, bitch! Ok, por acá Dijo, este vato se fue por allá Vamos a hacer algo por aquí ¡Oh! ¡Otra vez tú, Anteus! ¡Qué asco me das! ¡Esta es la última partida del día, papu! ¡Ahí quiero con todo! ¡Ay, perro! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué lo vi a chu! ¡Dóna se capturada! ¡Ja, ja, ja! Ok, va a salir por allá atrás ¡Changos! ¡Esta pinche! ¡Qué perdida! ¡Ay! ¡Ay, eres tú, pedazo de idiota! ¡Dor que sí! ¡Vámonos! Mira, vamos a poner esa granada ahí No sé si venga, güey, pero Mira, precaución Bien Bien, vienen acá ¡Vayanos! ¡Vayanos! ¡Madre! ¡Salvia, chu! ¡Es que aquí vienen todas las viatras! ¡Changos! ¡Changos, changuitos! ¡Vamos! ¡Una jugada ofensiva! ¡Recupera esas zonas! ¡Casturaste la zona C! Wey, todos salen y nadie se queda, perro. Ándele, perro. Ándele, perro. Allá. Ándele, perro, por dos. A ver, van a salir por aquí en medio. ¡Estamos muy bien! ¡Uy, wey, este cabrón! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, wey! ¡Tienes 30 segundos! Aquí va a venir este vato. A ver si me tardé mucho en poder. ¡Una victoria bien ejecutada! ¿Qué? ¡Ama, viacho! Bueno, papus. Este es súper mega combo de titán. Me gustó mucho. Se me hizo muy fresco. Utilizarías armas que normalmente no vas a usar, ¿verdad? Que es el problema que veo aquí en Destiny. Que nadie usa las armas que no son meta. Y en esta ocasión pueden usar un arma que no es muy utilizada y convertirla en algo increíblemente poderoso. Teniendo el equipamiento correcto, teniendo las habilidades correctas, puedes lograr cosas increíbles. Lo único difícil es activar la ventaja de la trinidad macabra y saber darle a las flechas para ver dónde vas a hacer el daño. Porque hace mucho daño, pero además hace daño a muchos objetivos que están cerca. Eso está increíblemente bien, en serio. En cuanto al arma principal, me gustó mucho la estrategia de salida, eso sí. Pueden utilizar cualquier otra arma. Yo en realidad casi ni la utilicé, casi ni la toqué, excepto algunas veces que necesitaba. De verdad me urgía un arma para un enfrentamiento cercano y esta cumplió su objetivo completamente. Una escopeta puede funcionar igual, les digo. Una pistola si quieren. Pueden utilizar lo que ustedes quieran, papus. Y pues de verdad, Dutz, fue un honor que me hayan acompañado en este video. Y también, Dutz, espero verlos muy pronto. Ah, recuerden, Dutz, si quieren ver más contenido como este, suscríbanse y de verdad no tienen una idea de lo mucho que me ayudan cuando se lo comparten a sus amigos, Dutz. Enseñenselo a sus amigos más cercanos y eso me ayudaría como no tienen una idea. Y bueno, papus, espero que tengan un excelente día y espero verlos muy pronto. Cuídense mucho. Bye.